Música Música Aquí es el cementerio donde está Elmer Música 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 a traerle sus flores, para que él sepa que él no se va a olvidar jamás en la vida, jamás en mi vida, jamás en la vida yo podré olvidar a mi hermano. Ustedes saben que a pesar pues no tuvimos tanta comunicación, pero él sabe, él sabe que yo lo amé mucho, lo amo mucho y lo amaré toda mi vida. Y que siempre va a estar en mí, en mi pensamiento, en mis sueños, en mi vida, en mi corazón, por siempre. Al igual que en el corazón de ustedes, al igual que en el pensamiento de ustedes. Así es que aquí es donde él está descansando, aquí es donde él está durmiendo, aquí es donde él está esperándonos a todos, a que lo vengamos a visitar. Él nunca va a ser olvidado, yo lo amo mucho a mi hermano, siempre, siempre yo pienso en él, siempre. Entonces, así como les dije, iba a venir aquí al cementerio a verlo, y a la misma vez para que ustedes vean donde él está descansando, aquí está su tumba. Y como familia, pues, mi esposa, mis hijos, siempre venimos a verlo, a traerle sus florecitas y a visitarlo, porque él jamás va a ser olvidado. Y hoy lo amamos y lo queremos mucho, al igual que ustedes lo quieren y lo recuerdan mucho.